Doctor Samper, expresidente, de nuevo bienvenido a Funza, hace como 40 años que estuve inaugurando el acueducto del municipio de Funza, buenos días, bienvenido. A mitad de esa época. Bueno, muchísimas gracias y espero que el acueducto les haya servido, porque fue una de las obras más emblemáticas que tuve la oportunidad de hacer, precisamente por un municipio tan querido como Funza. Lo que usted dijo, cuando lo inauguró en esa época, dijo, en el momento es un acueducto muy grande para este municipio, pero les va a servir por muchos años, recuerdo yo que eso lo dijo usted, y a fe que todavía está funcionando. Bueno, o sea que no les queda chiquito. Si no los queda, no, 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 ni tampoco la apreciación suya fue muy grande, estaba apenas medida en las circunstancias. Pero bueno, gracias por atendernos en la mañana, expresidente. Aquí el tema coyuntural, porque esa apreciación que usted puede dar también frente a la decisión de la Corte, que es lo polémico en ese momento. O sea, ¿se volvió el bálsamo contra la política o será un estribillo de campaña ahora para los políticos este tema del aborto? Bueno, es un tema realmente muy importante, no es un tema religioso, ni siquiera ético, es un tema político, y es reconocer y respetar el derecho que tienen las mujeres de tomar las decisiones que afectan su vida, su salud, su cuerpo e inclusive su alma. Si yo tuviera una hija, que no la tengo, después de hacerle las consideraciones paternales que seguramente le haría, preferiría que si su decisión es abortar, por las razones que sea y que respeto, acudiera no a una clínica clandestina, donde seguramente correría riesgo su vida y la de mi nieto, sino que asistiera a una EPS o a una institución legal prestadora de servicios de salud, donde después de hacerle las consideraciones pertinentes y las reflexiones correspondientes, pudieran darle un tratamiento que no pusiera en riesgo su vida. Es así de sencillo, yo creo que esto no hay que meterle ni filosofía, ni religión, ni especulaciones éticas, así como la constitución consagra el derecho a la movilidad y permite que la gente transite libremente por donde quiera. También, si consagra el derecho y la libertad de las mujeres, tienen que tener ellas, obviamente, en uso de su mayoría de edad, o orando con acompañamiento debido a la posibilidad de decidir sobre algo que pueda afectar sus vidas. Presidente Samper, con los buenos días. Nosotros también, como somos legendarios, fuimos testigos de sección cuando se inauguró esa planta de tratamiento que hoy ha sido modificada y pues que dio razón a que el municipio con 105 mil habitantes pueda realizar esta parte para toda la población que tenemos. Entonces, es un recuerdo realmente que tenemos y nos atreveríamos, sin equivocarnos, de que huella que haya dejado algún presidente, esa que usted dejó. Entonces, pues es un recordatorio. Y ya, frente al tema, manifestarle. ¿Qué opina usted de lo que manifiesta el expresidente Pastrana frente a convocar un referendo, el presidente del Partido Conservatorio y precandidato Barguil, también en esa posición, expresidente Samper? Sí, el doctor Pastrana ya no sabe qué proponer para no pasar desapercibido en la política nacional. Creo que él tiene, antes que hacer propuestas, tiene que darle muchas respuestas a la sociedad sobre su involucramiento en actividades, en cosas, en familia. Así es que yo creo que yo hace tiempos que dejé de interesarme por las propuestas del doctor Pastrana porque él le dio al país unas respuestas que todavía no ha tenido el coraje de darles. Y mientras que no, no va... La señal, el presidente, lo está perdiendo la señal un momento. Yo sé que está caminando en este momento, pero su apreciación es muy importante. A ver si lo tenemos por ahí otra vez, presidente. No, los que están caminando son ustedes porque no han sentado aquí en mi casa. Bueno, presidente, esta decisión de la Corte Constitucional pone en cintura al Estado colombiano desde el punto de vista de que se debe establecer una política de salud pública, una política de pedagogía para prevenir esos abortos no deseados, e igualmente también una especie de pedagogía para preservar la vida, para querer la vida. Y lógicamente, como usted lo manifiesta, es la libertad intrínseca de la mujer en este aspecto. Por supuesto. Y esto es lo que ha sucedido con todas las garantías y derechos civiles a medida que se ha ido avanzando en su reconocimiento. Aquí lo que se ha hecho un reconocimiento y muy importante es un reconocimiento a la igualdad de la mujer. Así como en su momento se le reconoció el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a la potestad sobre sus hijos, ahora también se le reconoce el derecho a disponer sobre su propio cuerpo. Esto es algo que... Seis y cuarenta y dos minutos, la última para el presidente, porque se nos está perdiendo la señal. Sí, presidente, bueno, cambiando de tercio, como se dice en el largot de la tauromaquia, hoy se hace el lanzamiento del libro, una autobiografía de su gran alfil y defensor de su política de gobierno, Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse. ¿Qué opinión le merece este contenido que le va a entregar a los colombianos, esta autobiografía de su ministro de gobierno? Pues me llena esa cosa, porque aunque no conozco el texto, seguramente será una apología del valor de la coherencia, de la lealtad, del cumplimiento de los compromisos, del sentido de la amistad y el cumplimiento de los ideales políticos que trabajamos durante muchos años con Horacio Serpa. Precisamente esos compromisos, yo también me siento muy halagado de que hoy los esté honrando mi hijo Miguel Tamer, que como candidato al Senado en la lista de la coalición de la esperanza, no solamente espero que sea fiel a estos testimonios de lealtad de Horacio Serpa, sino también a los compromisos que impone hechos como el que acabamos de hablar, de que siga dando servicios públicos a municipios como Funza y a otros municipios de Cundinamarca, que también ayudé. Compromiso no es solamente con los principios, es también con las obras y con las realizaciones que necesita la gente. Presidente, no podíamos dejar de pasar la oportunidad con usted para que nos dé su opinión. ¿Cómo ve el panorama colombiano frente a la decisión que tenemos que tomar de elegir el presidente y sobre todo la consulta del 13 de marzo con las tres coaliciones? ¿Cuál es su concepto frente a esto? Pues mira, aunque no he tomado participación en este debate, porque respeto la autonomía de mi hijo Miguel, que como les decía, como candidato al Senado, pues está participando en una de esas coaliciones. Sí estamos ensayando un nuevo sistema de escogencia política, que es el sistema de las consultas. Y espero que la gente vote activamente por estas consultas, teniendo en cuenta que para mí, y este es el criterio que voy a tomar yo mismo para tomar mi decisión, que aquí hay dos coaliciones que van a permitir que continúen los acuerdos de paz, que el país se entero se reconcilie, y que haya inclusive un cambio en las condiciones del modelo económico ahora después de la pandemia que necesitamos. Hay otro modelo que está planteando la continuidad, regresar a la guerra, y mantener el modelo que nos tiene en la situación económica y social en que nos encontramos. Espero que los colombianos evalúen claramente cuál es la mejor decisión, y que obren en consecuencia. ¿Sería respetuoso decirle a usted que usted por quién votaría? Pero usted ya tiene que tener de pronto una orientación de cuál podría ser el mejor presidente de la República que suceda este gobierno. No sería respetuoso, sino acusador. El presidente, pues muy amable por estar aquí, por recordar aquí a Funza, el pueblo que usted hace mucho tiempo le dejó un legado muy importante, como lo recordaba Diego, lo recordábamos, de ese líquido y esa planta de tratamiento de aguas que se inauguró en su momento. Así que, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo espectacular y éxito, señor. Con mucho gusto. La última primicia. Señor. También quiero mucho a Funza, porque ahí nació mi mamá. Ah, qué bien. Es una chiva que no la teníamos presente, doctor Sanper. Bueno, les dejo esa chivita. Una chivita que va a crecer mucho. Ok. Expresidente, muchas gracias, muy amable. Gracias, chao. Bueno, perfecto. Pues bien, interesantísimo esa parte. Bueno, sí, muy importante, Diego, lo que acaba de decir el expresidente Ernesto Sanper, una posición bastante liberal, digámoslo así, de lo que debe ser precisamente el tema este que tiene a Colombia en este momento pensando a la sociedad colombiana con el tema del aborto. Dice que se establece que es una decisión para salud pública de dejar en libertad a la mujer en esas decisiones y que, pues, hay que aceptar esta... Yo creo que estas decisiones, pues, tienen ese riso. Es una posición de avanzada frente al pensamiento liberal. Entonces, yo creo que es un pensamiento progresista de avanzada. Y recuerde que él viene de una génesis, pues, de Daniel Sanper Pizano, su sobrino. Es decir, una serie de intelectuales y, además, compañeros de García Márquez. Entonces, ese pensamiento se ajusta a lo que es los principios del Partido Liberal. Es 6.48, oyentes, opinan a esta hora de la mañana. Don Samuel Moreno, buenos días. Muy buenos días, Henry. Me encantaba saludarlos. Felicitaciones por ese programa tan suavemente importante que nos aclara y nos tiene informado a nivel de nuestro municipio y del departamento. Es que quería hacer una acotación con respecto a lo que decía el expresidente Sanper. Hay que aclararle mucho a la gente, no confundirlo, porque la Corte Constitucional lo que aprobó es que, con base a tres restricciones, el aborto que tiene esas tres restricciones, eso no es para todo el mundo, para toda la mujer que quiera abortar. No señor, es para cuando ha sido una mujer violada o cuando le corre peligro la vida de ella o cuando hay una malformación del feto. Pero no, no es para todas las mujeres que quieran, si le antojen abortar, no lo pueden hacer. La Corte fue muy clara al respecto, con esas tres restricciones. Eso quería yo que se aportara, que se aclarara para no confundir a los oyentes. Muy amable, gracias por su apreciación a esta hora de la mañana. Un abrazo, Samuel. Seis y cincuenta minutos de la mañana, pues los oyentes opinan a esta hora frente a estos temas que estamos debatiendo, que son el tema del día. Otro tema del día tiene que ver con la personería de Funza, la decisión que ya se ha adoptado por parte del Consejo sobre la salida del personero de Funza. Sí, yo creo que este es un tema en el cual se han visto abocados más cerca de 10 personeros en el departamento de Cundinamarca, porque recuerde usted que la elección de personero corresponde a los consejos municipales y ellos dentro de los requisitos tienen que cumplir es contratar una entidad que sea experta, tenga la experticia en seleccionar precisamente lo que se conoce como el concurso de méritos. Y estos consejos contrataron con Penacón, que es la entidad que agremia a todos los concejales del país. Entonces no tenía la experticia necesaria como ciertas universidades, como el Departamento de la Función Pública, como la EXAG, la Universidad Nacional, etc. Entonces se produjo esa elección de estos personeros y el procurador anterior cuando supo esta situación le ordenó a los procuradores provinciales. En el caso de la zona de Sabana Occidente ese procurador tiene asiento en Facatativá. Y como tal, pues ellos fueron los que impetraron esa acción de nulidad de las elecciones y ese fue el trámite que se está dando sucesivamente porque cada caso se tiene que ventilar con el derecho a la oportunidad de defenderse de los personeros respectivos. A esta hora de la mañana, 6 y 52, saludamos al señor personero todavía o es personero de Funza, doctor Fernando Tobar. Buenos días. Buenos días, Henry. ¿Cómo ha estado? Un saludo muy especial a usted, a la audiencia de Bacatar Estéreo. Allá escuchó a su señoría en la mesa de trabajo. Muy bien. Gracias, señor. Todavía personeros, todavía personeros. Sí, señor, todavía bien. Bueno, se suscita este hecho. El personero de Mosquera ya la semana anterior hizo su dimisión. ¿Cómo va el caso suyo? No, ya efectivamente ya el Consejo de Estado valoró la apelación presentada, revisó los temas y mantiene los argumentos del tribunal frente a la falta de idoneidad de FENACON de la Federación Nacional de Consejos. Entonces, por ende, determina que el concurso no cumplió la normatividad vigente. Bueno, hay que hacer entonces como un alto en el camino y hacer la concreción de que la situación de la salida suya no es porque usted ha tenido un problema en la personería de índole del manejo de la personería, sino por un tema en el momento de la elección que la entidad que hizo la escogencia no era la idónea. ¿Es ese tema? Sí, básicamente ese es el tema. Hicimos un curso más o menos donde hay 64 personeros en la misma situación, donde FENACON avaló el proceso y por ende la Procuraduría ha determinado que si bien es cierto FENACON tenía toda la experticia del mundo, es decir, porque había realizado más de 200 procesos de selección de personeros, no contaba con las idoneidades, es decir, con la certificación que da la Secretaría de Educación o la entidad acreditadora para que pudiera ser una entidad de selección. Doctor Fernando Tobar, con los buenos días. Indudablemente, pues esto requiere un consecutivo. ¿En qué estado se encuentra la personería en este momento? Pues ya como cosa juzgada de esa parte, ¿cuál es el procedimiento que sigue frente al personero encargado, teniendo el origen que es el Consejo Municipal? Toma la decisión el alcalde frente a un acto administrativo, mientras el Consejo nuevamente se reúne y abre la convocatoria para nueva elección. Explíquenos, ¿cómo es el procedimiento en ese caso para el municipio de Funza? Doctor Fernando Tobar. Bueno, en este momento lo que sigue realmente es que el expediente llegue al Tribunal de Cundinamarca, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revisa el fallo porque realmente en la orden del Consejo de Estado le pide que revise su fallo y sea muy integral en la respuesta de todas las peticiones de suceso. Y ellos deben producir un acto administrativo, llámese una orden de cumplimiento, o sea, orden de cumplirse y con ese se notifica formalmente al Consejo y a mí y entonces el Consejo inmediatamente emite un acto administrativo terminando la vinculación laboral e iniciando y determinando un encargado que debe ser uno de los funcionarios que cumple los requisitos que esté dentro de la personalidad. Personero, un tema, ¿esto lo inhabilita o no lo inhabilita usted? ¿Usted podría volverse a presentar al concurso cuando salga usted del cargo, está por fuera, abre la convocatoria, ¿usted se podría volver a presentar? Sí, efectivamente lo que hablábamos es un tema, es un error de procedimiento en la persona que ayudó al Consejo a seleccionar el personero. pues por ende no hay una navidad ni para mí ni para ninguno de los 34 concursantes que se presentaron. Como en todos los casos y usted que es abogado pues a usted en algún momento de este proceso pues a usted le truncan una aspiración que fue por sus condiciones electo. Si esto no sucede ¿usted tendría alguna reacción en contra de resarción de sus derechos porque usted era electo por cuatro años si le falta año y pico ¿qué pasaría ahí? Básicamente quedaría una acción de reparación directa que podría uno intentar para salvaguardar para proteger sus derechos concursales y pues obviamente usted dice es un proceso concurso que tenía cuatro años y pues obviamente generaría una posible un proceso de reparación directa pero eso estamos analizándolo con calma primero lo mismo que la posibilidad de volver a concursar estamos analizando apenas estamos en ese proceso o concursar que muy seguramente le puede ir bien en el concurso porque ya hubiera ganado o entrar en el proceso para recuperar lo que le correspondía por ser electo durante cuatro años o la tercera sucedería concursar para la elección de alcalde también también todo es posible porque estamos habilitados hoy a cualquier cosa digamos que tan pronto nos notifiquen haremos el proceso de entrega normal determinará la alcaldía el alcalde si está si no está asesionando el consejo o si está asesionando el consejo el consejo determinará quién es el encargado y ahí haremos pues la entrega propia y ya ¿para cuándo? ¿Usted ya conoce para cuándo es ese tema? no, porque estamos salientes del tribunal como les decía hay un auto que tiene que emitir el tribunal y ya con eso pues estamos sin embargo pues obviamente desde noviembre estaba claro que el fallo le ha sido contrario como ha pasado con las otras 14 personerías y pues las quedan 50 todavía por ese proceso entonces muy seguramente iba a ser un fallo contrario a ese proceso contractual por ende pues estábamos preparados para entregar entonces en cualquier momento que me toque la entrega pues lo haré pero pues en ese momento se requiere de acuerdo que no se puede tener días sin personero entonces debe haber ya determinado un encargado para hacer la entrega doctor 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 le agradecemos mucho y queríamos que fuera de la fuente directa que es usted para que aclare este impase que se ha venido presentando pues le agradecemos y esperemos pues que sea el tiempo y las decisiones jurídicas la que determinen hacia donde enruta usted el camino futuro en su vida profesional muchas gracias Henry a usted a la mesa de trabajo a Cataque siempre estuvo pendiente y pues obviamente se va uno con dos tranquilidades una que no fue responsabilidad nuestra de la salida y dos que durante estos dos años del periodo de ejercicio logramos cumplir las metas trazadas y hemos cumplido pues con la comunidad y la defensa de nuestros derechos y la defensa de los derechos de la comunidad entonces salimos tranquilos contentos con la satisfacción del deber cumplido señor un abrazo muchas gracias muy amable